El ministro de defensa, Aurelio Loret de Mola, aseguró que solo existen remanentes de grupos subversivos en territorio peruano. Agregó que pese al financiamiento que reciben pequeños grupos de narcotráfico, estos ya no tienen la presencia que tuvieron en nuestro país. El ministro de defensa, Aurelio Loret de Mola, en una conferencia de prensa, expresó que no revisten peligro la presencia de remanentes de Sendero Luminoso, ya que se tiene una política de seguridad. Bueno, la información que nosotros manejamos es que existen remanentes de Sendero Luminoso, un grupo no tan significativo en Alto Guayaga, y que existe una presencia mayor de esos remanentes en los valles de los ríos N y Apurímac, ahí donde tenemos colocadas nuestras bases antisubversivas. Tenemos constatado también el contacto, la relación y el financiamiento del narcotráfico a estos grupos. Y por supuesto, tenemos una política de seguridad para hacerle frente a este fenómeno que, como digo, son remanentes y no tienen la importancia que en algún momento tuvieron en nuestro país. Negó también algún tipo de infiltración de elementos de las FARC en territorio peruano. Hemos llegado a acuerdos muy importantes con Colombia. Como ustedes conocen, tenemos suscrito un convenio de interdicción aérea que nos permite tomarnos la posta en la persecución de una aeronave sospechosa al transponer la frontera. Hemos suscrito un convenio de interdicción fluvial que está en plena operación. Y por último, hemos creado un grupo bilateral de trabajo que nos reúne a la señora ministra de Defensa de Colombia y a mí, que permite el intercambio de inteligencia pasando del nivel estratégico al nivel táctico y en consecuencia pudiendo operar con muchísima velocidad. Por eso puedo decirle que no existe ni ha existido penetración o infiltración de las FARC en territorio peruano. De otro lado, el ministro Lorek de Mola descartó que hubieran fisuras ministeriales. Lo que hay es una discusión alturada, señaló. Palabras que brindó después de haber presidido la juramentación de los viceministros y nuevos funcionarios del Ministerio de Defensa, acto que se realizó en el Consejo Supremo de Justicia Militar.